¡Hola, solecillos! ¡Soy Zuni! Bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo vídeo de Pokémon GO. Ha terminado la maravillosísimo, pues, este evento de Luminalias número 1, aproximadamente, pues, ya saben que era el primero. Pero adivinen qué, ha llegado, pues, el número 2. Ya estamos aquí con la segunda parte de Luminalias. La verdad es que está súper increíble, porque ahora sí vamos a poder registrar a nuestro maravillosísimo Silveon. Este Pokémon de tipo Ada, que era la última evolución de Eevee, que, pues, hacía falta, la vamos a poder registrar el día de hoy. Además, además de que ya también va a estar activado nuestro maravillosísimo Sigzagoon, Sigzagoon Galar Shiny. Es increíble, y es increíble, la verdad, esta segunda parte del evento. La verdad es que me encanta, me da muchísima emoción. Y por eso estamos aquí, aquí grabando y consiguiendo, pues, ese maravillosísimo Silveon. Y vamos a ver si logramos conseguir al maravillosísimo Sigzagoon. Pero eso no es todo. Vamos a poder obtener también el triple, el triple de experiencia. Yo voy a decir de polvo estelares, ¿no? Eso va a ser, eso va a ser lo de Maril. El triple de experiencia vamos a poder conseguir, así que la verdad es que está increíble, súper increíble este evento. Hay que aprovecharlo, sobre todo si quieren ganar experiencia, hay que estar jugando. Porque, pues, lo demás va a ser un poquito más fácil, no va a ser como que tan complicado lograr conseguir, pues, esos polvos. Es como ahorita lo más fácil. Así que, la verdad, esto está bastante bien, solecillos. Pero con ello han llegado varias misiones. Entonces, vamos a ver cuáles son las misiones que podemos conseguir a nuestro maravillosísimo Sigzagoon Galar, entre otros Pokémon que igual nos puede venir bastante bien. Sobre todo las civil evoluciones. Tenemos nuevos jefes de incursión. Está apareciendo un spawn salvaje. Que el spawn salvaje está bastante bien porque ya quitaron a los siniestros. Creo que no estaba como que tan divertido que estuviera saliendo de los siniestros, sobre todo porque no se utilizan tanto. Y ahora, pues, está saliendo real, está saliendo nuestra maravillosísima gorda asesina. Pero la gorda, la gorda que la fadle. Ya saben que esa gorda, pues, es un poquito, cuesta más, sobre todo por esos caramelos XL. Y, pues, el spawn está bastante bien también para poder conseguir caramelos de real, XL, obviamente. Entonces, me gusta más, me gusta más este spawn. También he visto por ahí uno que otro Togetic. Ha salido, pues, ahí uno que otro también. Entonces, la verdad es que el spawn está bastante tocho, está bastante interesante. Pero ahora sí vamos a ver cuáles son las investigaciones de campo que nos puede dar a nuestro maravillosísimo Zigzagoon. Toma una instantánea de un Pokémon de tipo Ada. Esto nos daría a Eevee, con opción a Shiny. Derrota a dos reclutas del Team Rocket. Esto nos daría a Umbreon. Este, pues, no tendría ninguna opción. Gana tres corazones con tu compañero. Este también nos daría a Eevee, con opción a Shiny. Que la verdad es que viene bastante bien para ver si logramos conseguir un Eevee bueno, ¿no? Para, y sobre todo, si es Shiny mejor. Gana cinco corazones con tu compañero. Esto está bastante bien porque nos dan a nuestra maravillosísima gordita asesina aclafable, con opción a Shiny también. Y purifica a tres Pokémon oscuro. Este nos daría a Espeon. La verdad es que Espeon, pues, está bastante chulo. Me gusta, es uno de los que también me gustan bastante. Aunque mi favorito ya saben que es Sylveon. Y, por último, gana una incursión. Que esta será la más importante y la que todos necesitamos. Que nos daría a Zigzagoon. A Zigzagoon Galar, que opción a Shiny. Aquí, pues, vamos a tener debut doble. Vamos a tener a nuestro maravillosísimo Zigzagoon Shiny. Y vamos a tener, aparte, también a nuestro maravillosísimo Zigzagoon. Bastante bien solecillos. Tenemos captura épica, babies. Tenemos captura épica. No me lo van a creer, pero miren lo que acaba de salir. Increíble, increíble. Nuestro Togetic. La verdad es que me cuesta muchísimo ver a Togetic. Sobre todo en estado salvaje. Es, la verdad, uno de los Pokémon más raros de ver. Así que vamos a darle. Esperamos que sea buenillo. Voy a darle, pues, obviamente, una pinilla. Que este nos puede dar, aparte, pues, Caramelos XL. Imagínense. Nos puede dar Caramelos XL. Voy a tratar de hacerle un genial para que, pues, no se nos vaya a escapar. Que este me cuesta bastante trabajo. A ver. Baby, ya estamos aquí, pues, derrotando a un recluta que me encontré en el camino. Creo que era de tipo bicho. Yo creo que nos va a salir un Skorupi. A ver si fuera buenillo. Que por ahí les ha salido hasta el 100%. La verdad es que me impresiona todo lo que nos llegan a conseguir algunas personillas. Está bastante raro. No me lo había visto detenidamente, pero ya vieron que el ojito como que se les hace más chiquito. Y está bastante curioso. La verdad es que me gustan mucho. Me gustan mucho los escorpiones. Aparte que yo soy un escorpión. A ver, vamos a revisar a ver si fuera bueno. Que vean la experiencia aquí a todo lo que da. Es una porquería total, babies. Pero bueno, lo que queremos hacer. Ahí está. Reclamamos y pues ya tenemos aquí un... A ver si podemos... Ahora sí que algún recluta poder derrotar. Vamos a revisar este Rals, que no es Shiny, por desgracia. Vamos a salirnos y vamos a revisar aquí el... Este, a ver si de casualidad. Y tampoco el Snubbull. Entonces, ahora sí. Lo que se viene es súper especial, súper épico, babies. Y vamos a pasar a lo siguiente, que será ahora sí evolucionar nuestro maravillosísimo Ibis. Que yo ya le tenía aquí varios Ibis. Vamos a ver, porque lo tengo creo que como Silvion. A ver, Silvion, aquí está. Tengo dos solecillos. ¿Cuáles evolucionaré? La verdad es que no tengo ni la menor idea cuál pueda venirnos mejor. Porque vean esta preciosura. La verdad es que posiblemente este nos pueda servir bastante. Entonces, yo lo tenía aquí guardadito. Vamos a ponerle que ya saben que este evoluciona con el nombre de Kiria. A ver, vamos a ponerle Kiria. Se supone que únicamente con ese nombre va a evolucionar. Ahí está. Y ahí está, ya nos aparece directamente la sombrita. Nos aparece directamente la sombrita. Pues vamos a evolucionarlo, que esto es lo más importante del día de hoy. Vamos a evolucionarlo, que no saben qué ganas y qué emoción me daba poder conseguir esta preciosura. Así que ahí está. Vamos a registrar nuevo Pokémon. Que ya saben que me mola muchísimo registrar nuevos Pokémitos. A ver, vamos a ver, solecillos, que me encanta. Vamos a ponerle un punto en la música para escuchar a ver cómo se escucha. Vean nada más qué preciosura. Es azulito. Ya saben que el normal es Rosita, por eso yo vengo de Rosita. Pero vean, ahí está, registramos en la Pokédex. Mola muchísimo. Quiero oír el sonidito, que es un sonido bastante cute, bastante tierno. Vean, es que está súper lindo. Además cae como corazoncitos. No sé, se ve demasiado bonito. Está demasiado hermoso este... Ay no, la verdad es que mola, mola muchísimo. Tiene encanto y beso de naranja. Tiene movimientos interesantes. Vamos a verlo con R.A. solecillos, porque la verdad es que me encanta este tipo de Pokémon. Vale bastante la pena tomarle fotos, sobre todo de esta preciosura. Y pues verla en R.A. Vamos a ver, porque no me sale, a ver. No me sale con el nombrecito. A ver, Silvión. Se supone que ya la había guardado. Ah, es que lo tengo como Kira. Vamos a ver, porque sabemos que le cambió el nombre. Lo dejamos así, pero a ver. Aquí está Babies. Vamos a ver Babies, porque está bastante hermosísimo. Así que necesitamos verlo. Pues a ver. A ver si nos aparece con R.A. Ahí está. ¿Qué? Pues ya saben que hay que poner las patitas aquí. Ahí está. Lo ponemos por ahí, que se ve bastante chulo. Vean nada más. Es que, no sé. Pero se ve súper bonito. Voy a tomar una foto aquí. Y vamos a tomarle una foto así como de más lejitos. Debería de brincar. A ver, ahí está. Vamos a ver, porque yo quisiera que brincara. Yo quisiera que brincara. Estoy tomando aquí la foto, pero no sale. A ver, voy a tomarle ahora una así. Para ver cómo se ve. Está bastante chulo, vean. Hasta que ese moñito y esas orejitas se molan muchísimo. Ay, Dios mío. Quisiera que existiera en la vida real y que me acompañe. Ya tengo una próxima favorita de Pokémon GO. Entonces, pues nada, Babies. Vean. Es que está bastante hermoso. Me encantó. Me encantó nuestro maravillosísimo Silvion. La verdad es que fue de las mejores evoluciones. A ver si lo vamos a conseguir. ¿Y qué está pasando? Me está levitando aquí nuestro Silvion. Es que también me gusta. Me gusta un brion. ¿Cómo vamos a poder evolucionar a nuestro Eevee? Si es que nos llega a salir. Si es que tenemos la probabilidad de que logramos conseguir el 100% y ahorita pues no lo pudimos registrar. Pues vamos a ver este maravillosísimo Silvion. Lo podemos conseguir mediante corazones. Mediante 70 corazones. Nada fácil, eh. Nada fácil. Esto pues es por amistad, por corazones. Está un poco complicado. Ya una vez que hayas gastado. Porque únicamente se puede utilizar una vez. Así que saber muy bien con quién lo vas a utilizar. Yo por eso lo utilicé en ese que no era tan malo. Entonces la verdad es que valió bastante la pena. Siguiente. Vamos a revisar. Porque en los otros Pokémon, en los otros Eevees, pues igual nada más únicamente puedes utilizar un nombre. En el caso de Lefion podemos ponerle en línea que este pues evolucionaría directamente o también con el cebo este musgoso. Esto es más fácil. La verdad es que es menos complicado. En el caso de nuestro maravillosísimo Glacium evolucionaría de la forma normal y más fácil la rea y si no pues con un cebo glaciar. Al siguiente que sería nuestro maravillosísimo Espeon evolucionaría con el nombre de Sakura y además lo tienes que poner a caminar 10 kilómetros de tu compañero y evolucionarlo de noche. Esta será como la forma más fácil de poderlo evolucionar. Y además a nuestro maravillosísimo Umbreon que no nos olvidamos de él, uno de nuestros favoritos. Lo evolucionaríamos con la palabra Tamau que la verdad es que también bastante bien. Tenemos nuestra posibilidad de evolucionar a cada uno con un nombre. Y pues este le pondríamos, lo evolucionamos por la noche y nada más caminar 10 kilómetros y evolucionarlo por la noche. Está bastante fácil. Rainer, Sparky y Pyro. La verdad es que de los últimos evoluciones que serían Evaporeon, Eljolteon y Flareon esto pues únicamente funciona una vez al igual que todos. Y ya la siguiente vez pues va a ser ahora sí que de suerte. Esto es de suerte de estar probando y evolucionando sobre todo si quieres conseguir los Shinies. Pues así será como la forma que podemos evolucionar. Antes de irnos también de aquí, babies, quiero decirles que quiero hacer algo también muy especial. Ya saben que hay otro Shiny que estoy buscando con desesperación y locura. Y se trata de Pony Tagalara. Así que ya tenemos aquí la caja semanal. Ya tenemos la recompensa. A ver si ahora sí tenemos algo de suerte. De que donde me vengan saliendo babies, no saben aquí el grito que voy a pegar. Vamos a ver babies porque me da mucha emoción y mucha sensación de locura lograr conseguir esta precisura. A ver, vamos a revisarlo. Ay, no salió Shiny. No salió Shiny. Vamos a atraparlo porque la verdad es que no tengo ni la menoría. Creo que es malo porque creo que era arriba de 700 el que era más o menos buenito. Pero esto pues no salió muy bueno. Entonces, pues es lo que hay. Es lo que hay. No tomemos suerte porque creo que esta ya será la última vez que reclamemos. No creo que nos dé tiempo de reclamar otra. Sobre todo porque pues hoy sellamos y ya no creo. Ya no creo que nos dé tiempo. Entonces vamos a revisar aquí esta última investigación a ver si nos diera algo interesante. Y es un Gasly que no salió Shiny. Vamos a revisar el otro. A ver si de pura casualidad este pues nos saliera Shiny que no sé cuál es pero vamos a revisarlo. Y es una Gigglypuff que tampoco salió Shiny. Pues nada, solecillos. Nada, no nos quiso salir. A ver si encuentro por ahí una investigación de Zigzagoon a ver si tengo algo de suerte. Porque la verdad lo necesito. Lo necesito con mucha necesidad y esperanza. Entonces, pues nada, solecillos. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Ya saben, te mando un saludazo antes de que termine el videito a José Moris. Muy importante. Muchísimas gracias por el apoyo. Un saludazo hasta Chile. Espero que más personitas sean así como tú. Y pues ya saben, solecillos. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Suscríbanse y nos vamos a ver muy pronto en el próximo videito. Adiosito.